Hoy en El Mono El Tianguis Cultural del Kultú Se encuentra en Avenida 16 de Septiembre Rincón del Agua Azul O en el Parque Agua Azul En la Plaza Juárez Y pues bueno Nos dimos el tour Inaugurando Esta nueva sección del Canal del Mono Con los TDTs Tour de Tianguis Guadalajara TDTs TDT Con este tianguis emblemático De la ciudad de Guadalajara El Tianguis Cultural Famosísimo Tianguis Cultural Así que vamos viendo Algo de lo que grabamos La verdad es que a mí no me gusta Exponer a la gente tanto Luego se sienten Como ofendidos O no sé Entonces Fuimos más o menos grabando Lo que íbamos viendo Íbamos en familia Lo que sí les puedo decir Es que este tianguis Si no son de aquí de Guadalajara Y vienen a turistear Este es uno de los tianguis Más Tranquilos Y familiares Que pueden encontrar Donde se puede caminar Realmente Porque hay otros tianguis Donde pues ni chance hay Este Las vías de caminar Están Este muy Pequeñas Y entonces está uno ahí Pegándose Uno con otro Y Es muy difícil el movimiento Y aquí no Aquí sí Este Pueden estar Toda la familia a gusto Incluso pueden llevar Carreolas Este Gente también Que necesite silla de ruedas O bicicleta incluso Pueden andar por aquí Sin problema Porque los pasillos Están amplios Y pues es un tianguis Muy seguro También Digo igual No vimos Personal de Policía O de algún lado Pero entre los mismos Tiangueros Saben que están Cuidándose unos a otros Y no se ve Que nadie esté haciendo Alguna daga Por aquí pueden ver Camisetas También es un tianguis Le llaman el cultural Porque No es un tianguis Común de colonia O sea no tiene Verduras Frutas Y todo eso Más bien tiene Ondas más alternativas Se le comparaba Con un chopo Allá en el DF Pero pues nada que ver O con un tepito Definitivamente nada que ver Es su propio tianguis Aquí en Guadalajara Pero pues el cultural Porque pues tiene Libros Chacharitas También antiguas Fierro viejo No en tanto O no en tanta cantidad Más bien Ahorita ya está Proliferando más Lo de los juguetes Desde hace unos años Para acá Pero también Tiene su seccióncita De parafernalia Para la fumarola Para la pipa De la paz Tiene también La gente que le gusta Ir a hacerse rastas Ahí tienen hasta un puesto Para que se hagan las rastas Todo lo rastafari Todo lo metalero Todo lo ponketo Botones Y también Y también Como cualquier otro tianguis Ropita Ropita knockoff Los lentes knockoff También Y los juguetitos clásicos Baratitos Para los niños Y una que otra Chacharita diferente Que puedes encontrar ahí A diferencia de otros tianguis Que son Pues más de colonia Este El cultural Por eso se define Por ese tipo de Ondas más alternativas Por supuesto También puedes encontrar La gusguera Las papitas Que por cierto Nos encontramos Unas papitas deliciosas Que de repente Ya sabes Que te pueden Salir bien Gracientas Y con un sabor Muy También si te da sed Pues ahí está La agüita Aquí estoy echando Una papita Que uff Que bárbaro Una papa de tamaño Acá chingón Una sola Pero deliciosa Crujiente A más no poder Yo la verdad No le pongo tanto chile Y aquí me estoy echando Un Tejuincito Que ese es clásico De aquí Guadalajara Yo creo que en otros lados Del país también hay Pero aquí en Guadalajara Esto es Como la ley En cualquier tianguis Incluso en cualquier colonia Ya te venden Ahí puestitos Aquí estamos viendo Los arcos Los arcos Que se hicieron famosos De unos años para acá Porque ahí En esta sección De los arcos Es como mini placita Ahí está Toda la sección De los Hot Wheels Entonces para los que Les gusta la onda De los Hot Wheels Yo también ahí Me hice de unas Piecesitas El día de hoy Y está muy chido También Ahí te puedes Encontrar Tanto usado Como nuevo Y la neta Algunas cosas De buen precio Otras pues ya sabes También Si te late Y quieres nada más Hacer tu tour Por este tianguis Hay comidilla Como les dije Ya hay gusguera Papitas También hay los tacos De barbacoa Las tortitas Las tortitas ahogadas El tejuino Y por supuesto La rusa Y la gente Muy chida Les digo Ya vieron ahí Como es el espacio Para caminar Aquí me estoy echando De la rusa Después del tejuinito Y de las papitas Porque se me antojó Tenía mucha sed Se me antojó mucho La rusa Y les puedo decir Que este tianguis Se define también Es particular Porque hay banditas Tocando Yo tuve la oportunidad De tocar ahí Con mi banda Knoxville De covers Y con mi banda Comando El tributo a Ramones O sea dos veces Y la verdad Fue lo más chido Que he vivido Este Creo que Todas las bandas De Guadalajara Pues tienen que decir Que tocaron alguna vez En el cultural No hay paga ni nada Es nada más Ahí el cotorreo Y la gente baila Si le gusta la música Me tocó que Con mis dos bandas Bailaron Aquí estuvo La banda chida También Observando la bandilla Y también hubo baile ¿Por qué no? En este caso Tocó la banda Sahun De Guadalajara Sahun Sahun Muy chido Rockcito Melódico Muy fregón Ahí me gustó Y ahí está la banda Checando Ahí está Por el señor Rasta Que Este Igual Más adelante Les comparto En algún video De cuando tocó En mi banda Knoxville Ahí estuvo bailando Con nosotros Ahí está una señora También bailando El rockcito A gusto Como debe de ser A nosotros También se nos antojaba Bailar Pero pues la neta Estábamos cansadillos Porque Pues esto Que les estoy mostrando Son siete minutos De como tres horas y media Cuatro Duramos en el Tengizando La vuelta En la chacharita Los juguetes Y demás Pero pues bueno Esto fue El tianguis cultural Dense una vuelta Si son de Guadalajara Y nunca han ido Pues por favor Vayan No dejen de ir La verdad Es que están muy tranquilos Si son de otro lado Vengan al cultural El ambiente El ambiente es muy tranquilo Muy seguro Y muy amable Para la caminata Hay comida Bebida Y de todo Vénganse Tianguis cultural Guadalajara TDT Tour De tianguis El mono opinión Dale like Suscríbete Nos vemos la próxima Otro tianguisito Y próximo video El botín Del cultural Vámonos Vámonos